En 1989, el grupo B-52 edita su disco Cosmic Thing, cosita cósmica, entre los cuales se destacaron sus canciones Rome y esta que vamos a trabajar hoy, llamada Love Shack. Ambas canciones posicionarían al grupo en el puesto número uno en Estados Unidos y por ende arrastrarían ese éxito al resto del mundo. Una de las características muy notorias de la banda y muy especialmente en esta canción sucede en las armonías vocales de Cindy Wilson y Kate Pearson, ambas cantantes líderes del grupo que se funden todo el tiempo con el canto hablado de su cantante Fred Schneider. El nombre del grupo fue inspirado en los aviones B-52 utilizados por Estados Unidos durante la guerra e incluso también fueron rememorados en los peinados típicos que utilizaban Cindy y Kate durante sus actuaciones en vivo. Su forma tan elevada hacían un poco recordar a las trompas de esos aviones. Ya entrados en los años 90, B-52 tuvo dos momentos muy interesantes. El primero en 1994, realizando esta clásica canción de la película Meet the Flintstones, pero en un formato muy B-52. Por otro lado, en 1999 realizan para la serie Los Simpsons una parodia de Lobshack llamada Globslap, donde puede verse a Homero golpeando a los personajes con su guante y cantando el estribillo. Globslap, baby, Globslap. Vamos a disfrutar entonces de este Detrás del Todo de 1989, B-52, Love Shack. Love Shack, baby. Okay, here comes Love Shack, our biggest hit ever. And one of the number one wedding songs of all time. And karaoke. Si hay una banda que sabe plasmar cómo divertirse en el estudio, probablemente esa sea B-52. Puntualmente con Love Shack lo lograron absolutamente. Hoy me gustaría focalizar mucho más en las voces y en los efectos que están girando alrededor de la canción desde las voces. A lo largo de los canales que vamos a ir escuchando, muchos de ellos están focalizados en generar una fiesta constante durante la canción. Hay muchos canales determinados para lograr eso. Por lo pronto tenemos una batería, un bajo, una guitarra. La batería es una batería real. Tiene dos canales de bombo, tambor y samples de tambor. Para quien no lo sepa, un sample es una muestra sonora de algo que querés potenciar. En este caso queremos potenciar el tambor, por ende le metemos una muestra sonora de otro tambor, que viene de otro lado. Cuando lo sumamos al tambor original, sucede esto. Y si le sacamos esos samples, pierde mucho color. Con sample. Sin sample. Con. Sin. Forma parte de ese sonido particular que tiene la canción en la batería. Hi-hats, overheads, toms, ambientes lejanos. Tiene muchos ambientes, por eso la batería se escucha grande. Vamos a seguir avanzando rápidamente. En casi todos los detrás del todo hay un cencerro y esta no era la excepción. Cencerros por todo el tema. El bajo tenemos dos canales. Uno que está tomado desde la línea original del bajo. Debe ser un bajo tocado con dedos porque no tiene tanto ataque como si estuviera tocado con la púa. Y después tenemos otro canal que es el micrófono al equipo, muy sutil ahí chiquitito. Con respecto a las guitarras, dos guitarras. Una que hace este arreglito constantemente, que tiene un trémolo y está tomada desde el equipo. Y la otra tiene tres variables. Está tomada desde la línea y con dos micrófonos en el equipo. Un micrófono apuntado a una parte del equipo para que suene más opaca y un micrófono para que suene más brillante. Este es uno y este es el otro. Y finalmente con la línea, todo junto. Generan algo entre esta distorsionada y la otra con el trémolo que está muy interesante. Otro de los canales. Una sección de vientos. Vientos reales. Ellos tenían una particularidad, que acá radica la magia del grupo. Mientras que Fred Schneider tenía una voz muy monótona y lineal, Kate y Cindy abrían la armonía y la canción se ponía gigante. Ese es un poco el recurso que utilizan durante toda la canción y lo vamos a escuchar muchas veces. Donde Fred deja de cantar y ellas dos empiezan a atacar. Vamos a ver un poco de qué se trata eso. Al centro. Y ellas ahora que abren. Cierra. Abren. Armonizando. Y ahí, Kate que se confunde, pensaba que venía el estribillo. Es muy bueno eso. Y es muy bueno que haya quedado escondido en la canción. El poder de las voces acompañan a Fred de una manera que entre los tres se potencian súper bien. Y después tenemos estos canales donde seguramente todo el grupo se puso alrededor de los micrófonos. Y escuchando la canción final empezaron a generar toda esta fiesta y grabándola. Grabando aplausos, grabando gritos, silbidos, grabando diversión. Pongo la canción original y le saco puntualmente esos dos canales. Mucha de la energía de la canción se va a caer. Queda la batería, el bajo, la guitarra, hay un shaker también, organitos, hay los cincuentosos. Entre los últimos canales del multipista encontramos lo siguiente. Tienen todo el grupo de fondo atrás de los micrófonos. Se hicieron las voces de referencia y después una vez que fue lograda la toma final instrumental, ¡Pum! Ellos pasaron a grabar sus voces finales. ¡Pum! ¡Ellos pasaron a grabar sus voces finales! ¡Suscríbete al canal! No hay más Love Shack. Ya había muchos. Vamos llegando al final del capítulo de hoy, dedicado a B-52, una banda que explotó masivamente a principios de los 90, sobre todo con este gran clásico Love Shack. Me detuve más en las voces, y quizás no tanto la batería o el bajo, las guitarras que en este caso son un poco más lineales. Tal vez su información no era tan rica como lo que podíamos desarrollar y escuchar y aprender a partir de las voces. Como siempre, recuerden que pueden solicitar estos multipistas escribiendo a nuestros inbox de Facebook, de Instagram, también a YouTube. Es sumamente importante el apoyo, nos ayuda a seguir brindándoles este tipo de contenidos y escuchar un poco los detalles que se encuentran escondidos detrás del todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!